En 1968, la Universitat Politècnica de València daba sus primeros pasos con 4 de los 11 centros con los que cuenta actualmente el campus de Vera. Uno de ellos es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que celebra su 50 aniversario en este mes de noviembre. 50 años no es nada para lo que es una escuela en el ámbito de docente, investigador, transferencia de tecnología, y aquellos héroes que empezaron en un garaje y dijeron, bueno, vamos a arrancar aquí con un grupo de ingeniería civil, pues no solo dieron una buena formación, sino que empezaron a crear grupos de transferencia de tecnología, grupos de investigación y hoy son un referente mundial. En estos 50 años han pasado por sus aulas más de 7.000 alumnos y han impartido clase más de 800 profesores. Es un tributo a todos los que han pasado por ella, tanto estudiantes como profesores, y toda la contribución que esta gente ha hecho a la sociedad, no solamente valenciana, sino española e internacional, porque muchos de nuestros titulados han trabajado y están trabajando también en el extranjero en proyectos de gran importancia que han contribuido a mejorar la vida de las personas, mejorando sus infraestructuras, integrándolas en el medio ambiente. Como acto central del aniversario se ha celebrado un encuentro internacional de la ingeniería civil y ambiental. En el foro han participado figuras destacadas de la ingeniería civil y ambiental, muchas de ellas antiguos alumnos de la UPV, para poner de manifiesto la importancia que tiene la labor de los ingenieros para conseguir ciudades habitables e infraestructuras inteligentes. De ser capaz de integrar todas esas nuevas tecnologías, por una parte, en lo que es todo el ciclo de vida de una infraestructura, y ser capaz también de integrarla en su entorno, en el entorno tanto sea la ciudad como sea el territorio, y adaptarse a los cambios rapidísimos que estamos viviendo, desde, por ejemplo, los patinetes eléctricos hasta el futuro coche sin conductor que aparecerá en breve. La primera jornada del encuentro ha sido inaugurada por el rector de la Politécnica de Valencia, acompañado del director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, los presidentes de los colegios oficiales de ingenieros de caminos, canales y puertos, y de ingenieros técnicos de Obras Públicas, y el director de la escuela.